Número 6 Material exterior, sintético revestimiento, sintético material de la suela, sintético cierre, sin cordones altura del tacón, 2 cm composición, sintético anchura del zapato, medium Número 5 Material exterior, sintético revestimiento, sintético material de la suela, espuma cierre, calzoncillo tipo de tacón, sin tacón anchura del zapato, normale Número 4 Buenísimas, excelentes Tienen la planta agujeros para eliminar el agua y rugosidades para lo mismo, estas últimas, se siente un poco al caminar, pero no molestan, a los pocos días se desgasta un poco. Y ya no se nota. Es importante que se elimine bien el agua para que no salgan hongos y también, para que no se se agrite la piel de los pies por la humedad acumulada. Son súper antiadherentes. Eso sí, es estrecho por donde se sujeta el pie. A mí me gusta porque tengo el pie muy fino. La persona que tenga el pie ancho es posible que le moleste, imagino que con los días se dará de sí y se adaptará al pie. Son de goma. Número 3 Muy ligeras y cómodas, tengo el pie ancho y cabo y me entran perfectamente. Eso sí, cogí una talla más, 44, de la mía habitual, 43. En suelos húmedos, sisina, agarran lo esperado y tienen unos agujeritos en la suela que permiten evacuar el exceso de agua, muy útil para no salir de la ducha con los pies encharcados. Número 2 Es la nueva versión de las clásicas chanclas. Se ajusta 100%, la suela amortiguadora y la parte que sujeta el pie, son superiores. Comodidad desmesurada. Mi hijo está feliz con sus chanclas. Por poner una pega, pero mínima, la goma negra, donde se asienta el pie es cómoda pero quizás excesivamente gorda. Número 1 Cumplen su función, antideslizante. Las compré especialmente para cuando hago faenas de fregar el suelo, y no resbalar. Estaba cansada de utilizar sandalias normales y patinazo que va patinazo que viene, con esto mis problemas se acabaron. La entrega fue correcta. Bien embalado. Producto tal y como en la foto.